Gracias, hermano Ruddle. Estoy muy contento de saber que tengo un hijo en el Evangelio. Sí, pues qué bien. Eso está bien. Sí, realmente aprecio al hermano Ruddle. Y yo creo que en una ocasión Pablo tuvo un hijo llamado Timoteo. Le llamó su hijo en el Evangelio. Y, si no me equivoco, ¿eres Flossie Ford o antes lo eras? Oh, vaya. Flossie y yo. Ha pasado mucho tiempo. Seguro que sí. Recuerdo cuando era niño, su hermano Lloyd y yo andábamos juntos. Y ella horneaba tortas grandes, ustedes saben. Y nosotros íbamos y comíamos hasta casi hastiarnos. Recuerdo una vez que me pidieron que fuera. Lloyd me invitó y nosotros, Flossie, había horneado. Ella apenas era una muchacha en ese entonces. Ella había horneado una torta grande y nosotros comimos hasta más no poder. Y pensé, pues voy a quedarme aquí toda la noche con Lloyd. Comenzó a oscurecer, ustedes saben. Y yo, yo pretendí que tenía que irme a casa. Y entonces me fui corriendo por la carretera. Y estaba que me moría del susto tratando de llegar a casa. Y me acuerdo de su padre. ¿Tu madre aún vive, me supongo? Pues qué bien. Y ha corrido mucha agua por ese río desde aquellos días. Seguro. Y aquí estamos ahora, ambos de mediana edad. Abuelos. Bueno, pero hay una tierra donde jamás envejeceremos. ¿Ves? Me da tanto gusto, Flossie, saber que buscas esa tierra. Y por la seguridad que la encontrarás. Y Jim. ¿Cómo está Jim? Está él. Sí, recuerdo eso. Jim es su esposo. Y lo recuerdo muy bien. Conocí a algunos de los niños. Ya para ese tiempo yo había entrado en el campo misionero. Para cuando ellos se casaron y sus hijos creciendo. Y nos distanciamos. Ustedes saben el uno del otro. Veo al hermano Lloyd de vez en cuando. Le grito un saludo por la calle. Ellos me han preparado muchas cenas. Y han sido como un verdadero hermano y hermana. Ahora, me agrada tanto ver que el primer esfuerzo del hermano Ruddle fue aquí en este lugar. Al convertir. Que comenzó convirtiendo una taberna en la casa del Señor. Eso está muy bien. Y desde luego, saben a veces si uno puede ver algo de antemano, ustedes saben, pues, es mucho mejor. Entonces, nosotros de antemano pudimos ver que había algo en este muchacho. Y él era tímido. Su padre y yo, allí, trabajamos juntos hace años. Y yo sabía que su papá era despierto y muy motivado. Entonces, ¿por qué no tendría algo de eso el muchacho? Yo sé que él tenía una madre encantadora. Así que, venía de buen linaje. Por lo tanto, tenía que haber algo bueno en él. ¿Ven? Y con ese anhelo en su corazón de servir al Señor. Cuando un abismo clama a otro, tiene que haber un abismo que responda a ese clamor. Y me da tanto gusto ver al hermano Ruttle avanzando. Este es un grupo maravilloso de personas aquí. Y es un gran privilegio para mí esta noche. Venir acá y hablarle a este grupo de santos que está peregrinando aquí. No estamos... Este no es nuestro lugar de morada. Ustedes saben. Nosotros somos peregrinos. Lo somos. No estamos en casa. Recuerdo, hermana Ruttle, ¿Cómo usted venía con él y se sentaba allí? Y él con el rostro inclinado. ¿Usted le tuvo mucha confianza? Seguro que sí. Ella creyó que él, él predicaría el Evangelio. Y pues con una buena esposa así, y el padre y la madre, y todos orando por él, algo tenía que suceder, hermano Ruttle. Así que, aquí está. Y oro, hermano Ruttle, que esta solo sea una... una plataforma para usted, de donde pueda remontarse a lo más alto de las alturas, para la gloria del Evangelio. Yo sé que el hermano y la hermana Ruttle, Max, allí, se sentirían felices por esto en esta noche. Cuánto me gustaría a mí ver a Billy Paul parado en el púlpito. Y espero estar con vida algún día para ver a José parado en el púlpito. Y pues, eso está muy bien. Nuestras luchas y problemas que pasamos, creando hijos por la adolescencia y esas cosas, luego, eso nos hace sentir bien. Mirar atrás y ver las canas en el cabello de su papá y esas cosas. Recuerden, algunos de sus... algunos de sus malos comportamientos las pusieron allí. Y eso... eso es verdad. Bien, es bueno estar aquí. Estoy un poco ronco. He estado predicando. El hermano Gene Goode y yo hicimos un viaje corto ayer. Y fuimos... y los peces estaban mordiendo. Y... y pues tuvimos un buen tiempo. Regresamos tarde. Y... estuvimos en el agua y estoy un poco resfriado. Pero... confío que ustedes me soporten. Ahora... nos preparamos para salir en una campaña de verano. Una campaña como de 90 días. Esperamos estar de regreso a finales de agosto, principios de septiembre. Y ahora... nos dirigimos hacia allá. Esta... esta semana comienzo en Green Bay, Michigan. Regreso a Chicago para el domingo en la tarde, en la escuela secundaria, para una convención. Hablaré... en la convención original de los hombres cristianos de negocio, en Green Bay, Wisconsin. Y luego... Y luego... di allí hacia Chicago. Y entonces el lunes estaré en Chicago en una... una reunión en convención. Una reunión misionera en apoyo del hermano Joseph Bosé. Y después... regreso a casa para ir al sur. Southern Pines, Carolina del Norte. Y bajo a Carolina del Sur. Luego voy al Cow Palace en Southgate, Los Ángeles. Hay unas cuarenta y tantas iglesias unitarias patrocinando esas reuniones. Es la primera vez que los unitarios patrocinan mi reunión. Luego de allí subimos de California por Oregón, entrando al Canadá. Y de allí a Anchorage, Alaska. Y entonces regresando para este otoño donde el hermano Joseph Bosé va para Kenia, Tanganyika, Urban, en África, Sudáfrica, para fijar reuniones más adelante en el otoño. Ahora, decir que tengo dirección para ir a estos lugares, no la tengo. Pero siento que debo estar sembrando cimiente en algún lugar, haciendo lo que pueda para el reino. Y ahora vamos a inclinar nuevamente nuestros rostros para orar nuevamente. No es que no se haya orado por nosotros, pero... Simplemente quiero pedirle al Señor que me ayude ahora aquí, que provea algunas palabras para ustedes. Nuestro Padre Celestial, ahora estamos acercándonos a tu trono de gracia, en el nombre del Señor Jesús, quien nos ha dado el permiso y nos ha convocado a venir, y que las cosas que pedimos nos sean concedidas mientras nos acercamos. Ahora, de ninguna manera pediríamos pasar por tu juicio, pero más bien queremos estar en el propiciatorio de misericordia, para que podamos obtener misericordia, confesando que estamos equivocados. Y nada bueno hay en nosotros. No obstante, nos presentamos, Señor, sin nada que podamos ofrecer, solo la oración de nuestro Señor Jesús, el llamado, que Él dijo esto, el que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá al juicio. Nos ha pasado de muerte a vida. Nosotros lo creemos. Él nos dijo que viniéramos y pidiéramos lo que fuere en su nombre, y sería concedido. Nosotros lo creemos. En base a nuestra fe, nos acercamos pidiendo que tú bendigas esta iglesia, y a nuestro bondadoso hermano, el hermano Ruttle, y a su familia, y a todas las familias aquí representadas. Mirando aquí, y viendo a la señora Morris en esta noche, pues recordamos los días pasados, y Dios, como le he dicho a ella, muchas aguas han corrido por el río, y muchos peligros, pesares y trampas. Tú ya nos has pasado por ello, Señor, y nuestra confianza está en ti, que llegaremos al final del camino, estando en ti. Bendice este lugar, pon tu nombre aquí, Señor, y dale lo mejor a ellos, que ha sido determinado para este lugar. Que la maldad, como oró un hermano aquí esta noche, este joven, oro para que tú quites todo un pedimento. Señor, concédelo, responde a su oración. Sana a los enfermos entre nosotros. Dale salvación al alma de aquellos que están hambrientos y sedientos de justicia. Y ahora, Señor, santifica la voz y el esfuerzo de tu siervo inútil. Y bendice tu palabra, y que no regrese vacía, sino que sea, que así sea que ella logre su objetivo. Que el Espíritu Santo tome las cosas de Dios esta noche, y anime nuestros corazones, desde el mayor hasta el menor. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Ahora, esta mañana, prediqué un buen rato, y no sabía que predicaba. Solo enseñaba una lección de escuela dominical. Un día, enseñé por seis horas. No será tanto esta noche, estoy seguro. Pero solo tengo aquí un corto texto, del cual me gustaría leer unas escrituras, porque sé que sus palabras no fallarán. Las mías podrían. La mía puede que falle. Y trataré de mantener mi palabra correctamente con la suya, y tomar la palabra de él, usar mi palabra para levantar un contexto alrededor de su palabra, usándola nosotros como texto. Quiero leer dos citas esta noche. Quiero leer en el libro de Proverbios, en el capítulo 18, y el versículo 10, para una cita. Y la otra cita que quiero leer es Isaías 32, 2. Ahora, en Proverbios 18, 10. Torre fuerte, es el nombre de Jehová. A él corre el justo y es levantado. Y, en el libro de Isaías, capítulo 32, versículos 1 y 2. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipe presidirá en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Y ahora, del texto, quiero usar esto como tema. Deje dejando escapar la presión. Este es un texto raro, dejando escapar presión. Escogí esto porque, antes de venir a una reunión, siempre traté de orar. Escogí esto porque, antes de venir a una reunión, siempre trato de orar, y trato de buscar al Señor, no porque me voy a parar ante alguna congregación, por pequeña o grande, sea uno o un millón. No me paro allí para ser visto, o para ser oído, sino para hacer algo, para glorificar a mi Señor. Por lo tanto, es viendo la necesidad del pueblo. Y yo no vendría aquí para que me oigan, pues no hay mucho en mí que oír. Tengo una voz fea, no soy un hombre educado, y nunca sigo mi texto, salto de Génesis a Apocalipsis. Y yo, yo no soy un, un, un orador elocuente, pero sí amo al Señor. Y yo, yo no puedo amar a Cristo, hasta que primero, no ame a su pueblo. ¿Ven? Yo tengo que amar a su pueblo. Por tanto, si amo a su pueblo, entonces, yo lo amo a Él. Y entonces, quiero ser como hizo Él. Yo quiero hacer de mis objetivos, los mismos objetivos que tuvo Él. Y fue, siempre, procurar el bien, ayudar a alguien. Y viendo este día en el que vivimos, y sabiendo que esta iglesia aquí tiene un gran pastor, ahora, no digo eso como halago, lo digo de mi corazón. Si dijera otra cosa, yo, yo sería un hipócrita. Y yo, yo creo que esta iglesia tiene un pastor que se pararía por la verdad, sin considerar las consecuencias. Yo lo creo. Esa es la confianza en mi, mi hijo. Y yo, yo no creo así. Y yo, y Él no pudiera ser más valiente. Y ustedes, yo creo que Él es un hombre santo. Honorable, enviado de Dios, con un ministerio para este día postrero. Y, Él predica la misma porción de la palabra que yo predico, que es desde Génesis hasta Apocalipsis, tal como está escrita. Y eso me gusta. No se compromete, se queda solamente con la palabra. Y eso me gusta. Pero entonces pensé, con un hombre así, venir yo aquí, detrás de su púlpito, siendo él un joven, ¿qué puedo decir que ayude a su congregación? Pues, para eso es que Él quería que yo pasara. Él es un pastor. Y Él está vigilando su rebaño. Y Él tal vez, ahora lo haya pensado como un pequeño cambio, que sea algo de ayuda a su pueblo. Y Él está interesado en ustedes. Él está interesado en el bienestar de ustedes, día o noche. Él irá en cualquier momento, donde sea. Ayudará en lo que pueda. Pues, ese, ese es un verdadero siervo de Dios. Y como dijo, Él dijo que me mortificó, o me molestó, o me importunó, o algo así. Él no lo hace. Eso me hace amarlo a Él aún más, cuando sigue solicitándome. Pues eso me gusta, porque Él tiene confianza. Eso muestra que Él no me traería ante su rebaño si pensara que yo les fuera a hacer daño. No, ningún pastor haría eso. Lo hace porque Él piensa que yo haría lo correcto. Y es un, Él, es un gran privilegio que Él me rinde cuando me pide que venga. Y a mí me gusta su, su objetivo, que es perseverar ahí hasta que suceda. Ese es un, un hombre de fe. Y eso me gusta. Entonces pensé, ¿qué le hablaría a esta congregación? Pensé, pues probablemente están entrenados correctamente en todo, no cabe duda. Sin embargo, hay una presión hoy sobre la gente. Y esa presión no tiene límites, ni fronteras denominacionales. No tiene frontera de edad. No hace acepción de personas. Agobia tanto al joven como al anciano, al bueno y al malo. Los agobia a todos. La presión. Estamos viviendo en una edad neurótica, de tensión nerviosa. Todos corren acá y van allá, y no llegan a ningún lugar. Sencillamente es esa clase de edad. Y yo sé que esta iglesia estaría plagada de eso. Como todo lugar está plagado de eso. El tabernáculo está plagado de eso. Todo lugar. El mundo entero. Es un día de presión. Dese prisa, dese prisa, dese prisa, dese prisa. Dese prisa a esperar. Conduzca 90 millas por hora para luego llegar a casa a cenar. Y esperar dos horas hasta que esté lista. Es la verdad. Ese es, es el tiempo. Y esa prisa y carreras lo llevan a una tensión nerviosa. Y cuando la esposa dice algo un poco contrario, usted quiere explotar el temperamento. El esposo dice algo, usted azota el pie y le dice que vaya a la habitación. ¿Ven? Pues esposo, no quiero discutir ahora contigo. Ve allá. La esposa, oh, estoy tan nerviosa. ¿Ven? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? ¿Ven? Todo se junta, esta tensión que se acumula y resulta en hacer algo errado y comportarse indebidamente. Es verdad. Ahora, eso hará que el pobre se comporte así. Hará que el de la clase media se comporte así. Hará que el rico se comporte así. Eso hará que el errado se comporte así. Hará que el mediocre se comporte así. Y hará que el bueno se comporte así. Pues, esa es la tensión. El vapor acumulado. Hay que dejarlo escapar por algún lugar. ¿Ven? Si no, usted hará explotar la caldera. Ahora, encontramos eso. Se va acumulando a medida que pasa el día. Usted habla con el jefe. Si está trabajando. Oh, fulano de tal. Y si le habla al niño. Entra aquí. Mamá, estoy. ¿Ven? Ahí lo tienen. Eso la va aumentando. Oh, vaya. ¿Ven? Usted se siente como que va, que la cabeza se le va a desprender. Yo no sé. Lidio con eso a diario. Así que yo, yo sé lo que significa. Eso se va acumulando. Yo estaba, pensé en esto la otra noche. Me encontraba en un cierto hospital. Y, nuestro pastor, pensé que él estaba enfermo. Pero, simplemente estaba agotado. Correr, 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 correr. Hasta que quedó exhausto. Y algunos me dijeron, llamaron. Llamaron allá a la oficina. Y me pidieron si visitaba esas llamadas. Pues, yo había estado en asuntos de negocios todo el día. Y con ministros de diferentes lugares. Y les dije, sí, bien, me fui a cumplir con sus llamadas. Y fui a un cierto hospital. Y ellos me habían dado el nombre de una mujer y un, un número donde ella estaba. Subí a esta habitación. Me acerqué a la señora. Y era, eran 15, 20 minutos antes de la hora para recibir las visitas. Así que fui y le dije a la señora que yo era un ministro. Y me gustaría ver a cierta, y cierta mujer. Ella me miró a la cara. Y estaba haciendo algo. Ella primero se dio la vuelta y dijo, ¿qué quieren? Y le dije, me gustaría saber dónde se encuentra una cierta, cierta señora en esta sala. Ella respondió, no lo sé. Le dije, bueno, me dieron un número, un lugar en particular, y pensé en preguntar primero. Dijo, pues, si tiene un número, vaya y mire. ¿Qué? Gracias. Voy allá y me paro junto a la puerta de la sala. Dije, ¿habrá una señora aquí llamada fulana de tal? No, pues, volví y miré mi papel. Decía que era allí. Entonces, vuelvo allá y la señora estaba parada allí. Le dije, ese era el número equivocado. ¿Cómo dijo que era el nombre de ella? Se lo dije. Respondió, ella no está en este piso. Gracias. Dije, entonces iré arriba. Entonces subo a la próxima habitación y fui al... Primero había un médico sentado en el escritorio y estaba allí rascándose la cabeza. Le dije, ¿cómo le va? Él simplemente levantó la mirada y la volvió a bajar. Bueno, pensé, mejor lo dejo tranquilo. Entonces, bajé por el pasillo un poco más y encontré a una mujer tras un escritorio, una enfermera. Le dije, disculpe. Dijo, ¿qué quiere? Y dije, ¿habrá una señora acá arriba por el nombre de fulana de tal? Y ella dijo, no lo sé. Y le dije, ella dijo, yo dije, me dieron un tal número 321, 221. Y dije, fui a esa habitación y allí no había nadie. Y la señora dijo, acá no hay nadie con ese nombre, así que, dijo, tal vez era arriba. Y ella dijo, pues, ¿por qué entonces no va a la 2, 321? Le dije, gracias. Me voy para la 321. Y dije, o 2, 20, y 3, 21. Y dije, ¿habrá una señora aquí llamada fulana de tal? No. Había una señora postrada allí que dijo, ella estaba al otro lado de la habitación, diagonal a la habitación en el otro, el 31. Le dije, gracias, señora. Fui allá. Pregunté, ¿está la señora fulana de tal aquí? No. Se la llevaron. Ella está abajo. Pensé, oh, vaya. Volví nuevamente abajo. Yo, yo, y ella, ellos me dieron el número de la habitación. Y fui abajo y busqué por todas. Tenía miedo de volver a ese escritorio. Así que subí y bajé buscando, queriendo encontrar ese número de habitación. Y yo, yo busqué y no lo pude hallar. Tienen pequeñas unidades y secciones fuera de lugar en este hospital. Entonces, aquí venía un médico caminando con su estetoscopio en la mano y el maletín. Y yo jamás había visto a un hombre de un metro y veinte de alto y un metro y veinte de ancho. Pero él casi cuadraba la... Él iba caminando por allí. Le dije, buenas tardes, señor. ¿Podría usted decirme dónde está la habitación número tal y tal? Él dijo, arriba por aquí, saliendo hacia allá. Le dije, gracias por su información. Es la verdad. Él dijo, arriba por aquí, saliendo hacia allá. Y le dije, gracias. Pensé, aún no llego a ningún lugar. Miré atrás y había una señora con una apariencia amable parada ahí otra vez, junto al escritorio. Caminé hacia ella y dije, buenas tardes. Ella dijo, ¿cómo está? Dije, señora, estoy todo confundido. Y le conté mi historia. Dije, hay una señora aquí en algún lugar que tiene cirugía en la mañana y está que se muere. Yo soy ministro. Y nuestro pastor allá no pudo cumplir con sus llamadas. Y ellos me dieron este número. Ella dijo, un momento, hermano Branham. Yo averiguaré. Ella, pues agradecí. Gracias al Señor. Ella dejó todo allí. Caminó por allá y consiguió. Oh, dijo ella, sí, hermano Branham. Ella está en la habitación tal y tal. A su izquierda, allí mismo. Le dije, muchas gracias. Me di la vuelta y fui a ver. Pensé, eso es, soltando vapor. Todo el mundo, es que está llegando a ser una edad neurótica. Todos están que explotan y no tienen tiempo. Y eso se acumula a tal punto que descompone las cosas, causa que las personas se molesten cuando les responden fuerte y dicen cosas que no quieren decir. Ahora, todos son culpables de eso. Yo soy culpable. Todos ustedes son culpables. Nosotros, nosotros bajo presión hacemos cosas que de otra manera no haríamos. Así que hay un, hay una acumulación de presión en exceso hoy. Yo creo, antes de continuar, tal vez diga esto. Yo creo que es el enemigo bajando y presionando. Yo creo que es el diablo. Y sabemos que la venida del Señor está a la mano. Y la Biblia ha dicho en los últimos días que el diablo andaría como león rugiente. Y si él logra ponerlo a usted bajo presión, andando de carreras, atropellando algo, usted tomará decisiones que no tomaría si se hubiera sentado y lo hubiera pensado. Hace como tres años yo estaba en un viaje de cacería y tenía un guía indio. Y yo, yo caso muy rápido. Es que simplemente así soy yo. Ven, uno de esos que se les acumula la presión. Así que yo, yo estaba cazando con el indio. Y salté del caballo. Y había alces en la montaña. Y comencé a subir. El indio era como diez años mayor que yo. Él estaba resoplando. Viniendo ahí detrás de mí, le decía, apúrate jefe, apúrate. Dijo, muy rápido, muy rápido. Pensé, oh, vaya, le dije, ven, y comenzaba. Él decía, muy rápido. Aminoré la marcha. Muy rápido. Llegué hasta caminar. Muy rápido. Oh, vaya. Le dije, jefe, el alce está allá arriba. Él respondió, él quedarse allí. Él nacer allí. Le dije, supongo que eso es verdad. Él quedarse allí. Él nacer allí. Él dijo, predicador, caza muy rápido. Espanta a todos los animales. Dijo, haga como indio. Da un paso, mira nueve veces. Bueno, me puse a pensar, ¿a qué paso tendría que andar para llegar hasta allá? Cuando yo iba a las carreras subiendo la montaña, él decía, dé un paso, luego mire nueve veces. Mire todo muy bien alrededor, nueve veces, antes de dar otro paso. Oh, vaya. Pero vean, él no anda deprisa. Y eso me vino a la mente. Y mi preciosa madre anciana que está en la gloria esta noche, alguien dijo, ¿por qué no luciste una flor blanca en el día de hoy significando que su madre está muerta? Yo dije, mi madre no está muerta. Mi madre está viva. Y entonces, me puse una roja. Y entonces, la gente me decía, pensé que su madre murió. Entonces, para evitar confundirlos y acumular más vapor, simplemente no me la puse. ¿Ven? Ella no está muerta. Duerme. Ella está con Cristo. Y entonces, es la edad nerviosa y neurótica en la que estamos viviendo. Y, saben, en todo esto, los médicos no tienen la respuesta. Porque eso también los plaga a ellos. No tienen la respuesta. Ellos no saben qué hacer. Usted le dice, oh, doctor, a mí, a mí, a mí está que se me explota la cabeza. Yo no sé qué hacer. Yo, pues diría a él, a mí también. Pues no hay nada que uno pueda hacer. Él le daría un tranquilizante. Y cuando eso pase, usted queda más nervioso que al principio. Como un borracho bebiéndose un trago de más para salir de su borrachera. ¿Ven ustedes? Así que, ustedes, ustedes no pueden hacer eso. No hay respuesta. Ellos no la tienen. Sin embargo, Dios tiene la respuesta. Eso es lo que queremos tomar. Hablar de tener la respuesta. Dios tiene la respuesta. Él es la respuesta. Cristo es la respuesta a todo problema que tengamos. Ahora, vamos entonces a hablar acerca de Él. en el Antiguo Testamento, llegaba el tiempo cuando un hombre, aún en ese entonces, podía acumular presión. Y era cuando él hacía algo indebido. si él derramaba sangre inocente, pues entonces, tenía que huir. Pues tan pronto como ese hombre que él había matado o lo indebido que hubiera hecho, ese hombre al que le hizo el mal, algunos de sus familiares lo perseguirían hasta encontrarlo. Y allí se le daba muerte. Era diente por diente y ojo por ojo. Y como ven, el hombre no tenía dónde detenerse. Si él había hecho algo accidentalmente, y por supuesto, la gente no le creía, pues él tenía que huir. Porque tan pronto como él cometía esto, entonces los los parientes de este hombre o mujer el que fuera, ellos comenzaban a buscarlo. Y cuando lo encontraban, era diente por diente y ojo por ojo. Así vivían ellos. Y entonces, él no se podía detener en ningún lugar. Él era un fugitivo. Él no sabía qué hacer. Y estaba huyendo. Un mismo tipo de hoy. Yo pienso que eso es lo que está causando tanta presión. Nosotros estamos huyendo. Es lo que le sucede al mundo. Ellos saben que están errados. Saben que la venida del Señor está a la mano y la presión se está acumulando. Y ellos están huyendo. Las tabernas, cuartos de apuestas, la ostentación, pecado, decadencia moral, cualquier cosa para darle escape. Pendientes de la televisión, chistes obscenos, cualquier cosa para darle escape. Ellos están huyendo. Algo está por suceder. Ellos lo saben y se están matando con el trago, con placeres y todo lo demás. Huyendo. Ellos saben que algo está por suceder. El mundo habla de eso. Nosotros sabemos que algo está por suceder. Este mundo podría volar en pedazos antes del amanecer. Toda nación está bajo tensión. ¿Por qué? Yo me encontraba en África una vez y observaba una oveja pasteando. Era un cordero o una oveja de mediana edad. Y la criaturita comía bastante tranquila. Pero de repente se inquietó y mordía. Miraba alrededor. Arrancaba otro bocado cuando antes ella estaba en paz. Yo estaba observándola. Se veía muy calmada. Pensé, ¿qué pasa ahí allá? Mira esa criaturita. El pastor que la había estado vigilando había ido al corral. Se había regresado. Un nativo de color. Y observé esta criaturita. Y pasaba un rato. Se puso nerviosa. Pensé, ¿qué le pasará a la pequeña? Y observaba, desde luego, por los binoculares. Y se puso tan nerviosa que miraba hacia acá y miraba hacia allá. Comenzó a avalar. Ella no sabía qué hacer. Pensé, ¿qué haría que la criaturita se sobresaltara tan repentinamente? Ahora, ella estaba en un pequeño campo para pastar. Pero allá más atrás, noté que algo se levantó y volvió a bajar. Como a media milla de ella, bien escondido en los pastos, un león acechaba. Y esa criaturita, algo en ella se estaba acumulando. A tal punto que sabía que en algún lugar había peligro. Ella no podía verlo. Pero el león había olfateado a la oveja y ahora él tenía que darse prisa para llevársela antes de que el pastor se la llevara, que la sacara de allí. y entonces, vigilándola, la tensión se había acumulado y a la distancia este león se acercaba muy sutilmente. Y a pesar de que la oveja no podía ver el león, sin embargo, había algo en ella que le decía del peligro a la mano. y así es hoy. Que hay algo en la gente que les hace saber que algo está por suceder. Nosotros lo sabemos. El cristiano lo sabe. El mundo lo sabe. El borracho lo sabe. El que apuesta lo sabe. El hombre de negocios, los gobiernos, la ONU, todos saben que algo está por suceder. Esto ha creado una tensión. Mujeres, madres, un cigarrillo tras otro. Las observo cuando vienen a la escuela. Conducen allí por nuestra calle. Yo tengo que estar pendiente de mis niños y de mi perro. En una zona de 20 millas andan a 70 millas por hora. Mujeres llevando a sus hijos a la escuela. Tienen el cigarrillo en la mano ahí afuera sobre la puerta discutiendo con sus hijos y allá entonces chillan los frenos o es decir las gomas y marcan las llantas sobre la calle y por aquí vuelven a pasar. Y hasta he visto ese viento tumbar a 4 o 5 pequeños completamente de la calle el otro día por una madre neurótica. ¿A dónde va ella? ¿Qué sucede? Es un cierto programa de televisión que tal vez están dando y que ella quería ver. Pero es eso. tensión algo lo está causando. Ellas antes no hacían eso. Algo se acerca. Muerte y destrucción vienen aquí en camino. No están muy lejos. Algo se acerca. en el antiguo testamento Dios vio que algunos de esos problemas habían sido accidentales. Por lo tanto si usted es inocente y no culpable Dios abre un camino para usted. Ahora si un hombre mataba a otro hombre intencionalmente premeditándolo él estaba perdido. Él no podía venir a este lugar. pero si él lo había hecho accidentalmente no fue con intención entonces había una ciudad de refugio una que daba en Ramot de Galahad y creo que fue en cuatro lugares que José ubicó estas ciudades de refugio. Ahora la gente entonces podía venir a esta ciudad de refugio si hacía algo errado accidentalmente si no fue intencional. Él venía a la ciudad de refugio y se dirigía a la puerta el guarda de las puertas le preguntaba por qué venía cuál era la idea por la que venía entonces su caso era presentado y cuando su caso era presentado en la puerta y el hombre era hallado inocente que él no lo había hecho intencionalmente entonces al hombre le era dada entrada a la ciudad como un lugar de refugio luego el enemigo no podía alcanzarlo y si él mentía y había obrado mal y había entrado a la ciudad de refugio aunque se estuviera aferrando a los cuernos del altar el enemigo tenía el privilegio y el derecho de arrastrarlo de ese altar y matarlo sí señor pues él era culpable habiéndolo premeditado y él tenía que ser castigado ahora había algo que venía con eso desde luego que ese hombre estaría nervioso vaya tal vez media docena de hombres lo perseguían en donde fuera de cada roca cada monte cada arbusto el enemigo alguien estaba allí esperándolo él estaba nervioso y entonces una vez que entraba a la ciudad él podía dejar escapar la presión él estaba salvo él se encontraba bien pues se había provisto un lugar para él era la manera provista por Dios para ese hombre inocente para que no muriera sino que pudiera estar exento de esa muerte pues él lo había hecho accidentalmente ahora era si él no lo hizo intencionalmente ahora si él lo hizo intencionalmente pues él tenía que atenerse a las circunstancias pero no quedaba oportunidad para él si lo había hecho intencionalmente y hay dos clases de personas hoy si me permiten que diga esto hay hombres y mujeres en el mundo hoy hermano que realmente no quieren hacer estas cosas que están haciendo hay hombres y mujeres en el mundo hoy que no quieren pecar yo siento lástima por ellos ellos no quieren hacer nada incorrecto pero lo hacen ellos son llevados a eso ahora hay un lugar para esa persona que quiere hacer lo correcto hay un lugar para dejar que escape esa presión es cierto pero a algunos no les importa el otro día un hermano Hickerson me consiguió la entrada con el director de la prisión federal allá en La Grange Kentucky para que entrara a pescar y allá conocí a un muchacho de color de Louisville y él me contó le dije un hombre inteligente de buena apariencia como tú ¿qué haces aquí? dijo bueno dijo reverendo esto es lo que sucedió dijo no es culpa de nadie sino mía dijo yo 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 una vez le pertenecía al señor su nombre era obispo dijo me decían santo obispo porque yo servía al señor él dijo mi esposa y yo tenemos nosotros tenemos una niña y dijo cierta vez ya no resistí más así que me fui al mundo me aparté del señor dijo yo tuve un padre y una madre cristianos y dijo serví cuatro años en el extranjero en Corea con todas las batallas en la que había estado con decoraciones y demás dijo pero allá lo único que hacíamos era ir a bailes y todo eso yo me metí con el grupo indebido y cierto día dos muchachos vinieron y dijeron bishop queremos ir al quaker made a comprar comestibles nos llevas hasta allá dijo mi esposa acababa de llamarme a cenar y yo dije contaba ella me llamó adentro dijo cariño no vayas con ellos esos individuos no traen nada bueno tenemos que distanciarnos de ellos regresar de nuevo a la iglesia y le respondió pues dijo dije yo me molestaría que ellos los muchachos quieren comestibles dijo me molestaría no llevarlos si dijo les prestaré mi auto le respondió no lo hagas ellos lo harán pedazos y dijo llévalos hasta allá y después regresa dijo los llevé y esperé en el estacionamiento dijo yo estaba sentado allí esperando y de repente las alarmas sonaron y todo y aquí venían estos muchachos cada uno con una pistola en la mano y yo cerré la puerta dije ustedes no se van a subir aquí y uno de ellos lo golpeó en la cabeza y de un tirón lo volvió a levantar engatilló esa pistola él les dijo ustedes no me van a llevar a mí engatilló la pistola dijo si no quieres que te haga un hueco y aquí mismo te dejaremos arranca y dijo ustedes no pueden ir a ningún lugar los van a atrapar muchachos díganles que yo era inocente yo no tuve nada que ver en esto yo simplemente estaba aquí sentado soy inocente para ese momento la policía los agarró ellos presentaron su caso él dijo yo primero pensé mal del fiscal porque él dijo aquí están las preguntas dijo él ¿es este su auto? él dijo sí señor pero yo él dijo responda a mis preguntas oh hermano el diablo tiene una manera de hacerlo dijo responda a mis preguntas dijo ¿es este su auto? él dijo sí señor ¿ese es el número de su licencia? sí señor él dijo ¿estaba usted allá en ese estacionamiento? él respondió pues déjeme contarle él dijo responda a mis preguntas él dijo sí señor él dijo allí lo tienen y en base a la evidencia circunstancial le dieron diez años condenaron a los otros muchachos de por vida ahora él dijo ¿ve usted hermano? yo simplemente me metí con el grupo indebido no hay a quien más echarle la culpa sino a mí y esa es la verdad ahora él tiene diez años para dejar escapar la presión lloré por él el hermano Wood y yo allá estando sobre el agua y tomamos al muchacho de la mano y oramos por él estando allá en el agua que Dios le concediera la libertad condicional y aún estoy orando por él que Dios se la conceda ¿qué es? presión inocente un hombre inocente ahora ese hombre se merece una oportunidad ahora si ustedes quieren hacer lo correcto me da tanto gusto en esta noche decirles que hay una ciudad de refugio ese es Jesucristo si ustedes no quieren hacer el mal el enemigo los acecha entonces hay una vía de escape y ese escape es Jesucristo allí está el lugar donde ustedes pueden venir y dejar escapar el vapor pero si a ustedes les encanta pecar y no quieren a Dios entonces el enemigo los va a alcanzar en algún momento ustedes no tienen ustedes no pueden venir a Cristo por cuanto no quieren cuando este hombre viene a Cristo a este lugar de refugio cuando un hombre entraba en el Antiguo Testamento lo primero es que él tenía que venir según su libre albedrío y de esa manera es que usted tiene que venir a Cristo otra cosa usted tiene que estar satisfecho mientras está allí usted no usted no puede pasar todo el día lloriqueando oh cuánto me gustaría irme de aquí me gustaría irme de aquí ellos los acaban usted tiene que querer quedarse allí por su propia voluntad tiene que ser porque usted quiere permanecer en esa ciudad y cuando usted viene a Cristo usted no puede mirar atrás al mundo la Biblia dice ninguno que poniendo su mano al arado y mira atrás es apto para arar ahora ahí es donde tantos supuestos cristianos cometen su error vean ellos actúan como que van a arar pero a la primera cosita que se les presenta ellos explotan por eso el otro día experimenté eso como todos saben y les agradezco por sus oraciones siendo que cazo y pesco y disparo al blanco y todo eso yo siempre había querido un rifle weatherby magnum bueno algunos de mis amigos me lo hubieran comprado yo conozco personas si tan solo se los hubiera mencionado ellos con gusto lo hubieran hecho francamente dos o tres querían hacerlo pero yo no pude verlos dar todo ese dinero por un rifle cuando conozco misioneros que no tienen zapatos en los pies yo no pude hacer eso y el hermano wilson le regaló a billy paul un pequeño roberts dos cincuenta y siete y un hermano amigo mío dijo hermano gran la weatherby puede taladrar ese rifle puedo hacer que me lo hagan a un precio barato si usted me permite que lo haga por usted pues dejé que lo hiciera regresó le puse una bala al rifle y fue a dispararlo y la cosa explotó en mis manos y el barril terminó casi a cincuenta metros el cerrojo lejos detrás de mí y es una maravilla que eso no me cortó por la mitad en dos hubo como cinco o seis toneladas de presión así cerca de mí pues el médico dijo lo único que sé es que el buen señor estaba allí para proteger a su siervo ahora lo que estoy pensando aquí es donde viene si tan solo es si hubiera sido un weatherby magnum desde un principio que había sucedido una falla en el rifle se taladró dejando demasiado espacio en la recámara y eso es lo que sucede con muchos de nosotros en nuestra conversión se nos deja demasiado espacio en la cabeza y ahora si ese hubiera sido un weatherby desde el principio desde el mismísimo hierro fundido para hacer el barril hubiera sido perforado y hecho un weatherby magnum no hubiera explotado pero por tratar de convertirlo en algo que realmente no era entonces explotó y así también todo hombre hallará lo mismo que profesa ser cristiano que no comienza correctamente del nuevo nacimiento él explotará en algún lugar tiene demasiada presión no la soportará él se encontrará hecho pedazos en algún lugar las personas que tratan de personificar el ministerio de alguien para lo cual no han sido llamados finalmente eso volará en pedazos usted tiene que ser ordenado por Dios tiene que ser Dios no algún estrechar de manos alguna historia conmovedora sino que venga en base a la sangre derramada de Cristo y su fe en lo que Dios hizo por usted a través de Jesucristo sino usted se hará a pedazos en algún lugar alguien le pisará los dedos del pie y con eso bastará ven vean es una presión acumulándose continuamente y pronto explotará el hombre debe querer permanecer en el refugio él no puede entrar allí quejándose él tiene que querer permanecer sin quejarse por ello afuera él se muere adentro él está a salvo bueno quiero decirle algo aquí a la gente si no son cristianos yo vine a esta ciudad de refugio hace como 31 años y hermano yo nunca he querido salir oh yo entré en Cristo todo lo que siempre anhelé estaba aquí adentro yo no quiero salir yo oro a diario oh Dios estoy tan contento aquí déjame quedar yo nunca quiero salir y sé que él nunca me dejará y sé que él nunca los dejará a ustedes y aumentando la presión si sucede entonces él es nuestro escape así que no tenemos que preocuparnos por eso si usted tiene la presión toda acumulada y no sabe a dónde va lo que le sucederá después de la muerte y usted sabe que en algún momento se va a morir que eso tiene que pasar entonces lo siguiente es venir a Cristo el refugio y dejar escapar la presión resuelva eso de una vez por todas no importa lo que suceda Cristo es nuestro refugio y cuando acudimos a él podemos dejar escapar la presión usted puede dejar de preocuparse de pues si me muero qué va a suceder conmigo qué va a suceder con la esposa qué va a suceder con el esposo qué va a suceder con los niños simplemente venga a Cristo y deje escapar la presión no él nos dio todas las cosas todas las cosas nos pertenecen por Cristo así que dejen escapar la presión es la única manera en que ustedes pueden hacerlo alguien pudiera darles un millón de dólares eso aumentaría la presión usted tal vez se una a cierta iglesia y aún eso aumentaría la presión pues los metodistas le dirán que ellos tienen la razón y los bautistas están errados y los bautistas dicen ellos son los cerrados y nosotros tenemos la razón entonces eso solo le aumenta más presión pues usted no sabe dónde es que está parado pero si usted llega a entrar en Cristo usted puede dejar escapar la presión porque todo termina allí sencillamente calma todo ese es el lugar provisto por Dios de seguridad donde dijo Dios torre fuerte es el nombre de Jehová a él correrá el justo y será levantado en el tiempo de enfermedad cuando aflige la enfermedad y el médico dice no hay nada más que pueda hacer al respecto no acumulen presión dejen escapar la presión llamen a su pastor dejen que los unja con aceite y ore por ustedes la oración de fe salvará al enfermo dejen escapar la presión ven él es nuestro refugio mientras estén en este refugio ustedes tienen tienen derecho a todo lo que haya en el refugio y Cristo es nuestro refugio y todo lo que usted necesita está en él amén en enfermedad no acumulen presión dejen escapar la presión ustedes dicen pues es que me me pongo a pensar hermano Brannan usted no se ponga a pensar usted simplemente deje escapar la presión encomiéndele su caso a Dios y siga como si ya todo se hubiera resuelto no acumule presión eso deja escapar la presión bueno dice usted yo estoy tan preocupado hermano Brannan simplemente no sé deje escapar la presión amén en la ciudad de refugio él llevó su preocupación así que usted usted no la necesita echa toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros no se preocupe usted por sus problemas ese es asunto de él yo conocí una mujer aquí hace algunos años en una tienda de baratijas ella tenía casi 60 años y parecía como de 30 años yo le dije ¿cómo lo hace hermana? ella dijo hermano Brannan tengo dos hijos que son médicos mayores que usted y sinceramente ella ella no parecía que tuviera más de 30 años ella dijo era esto cuando yo vine a Cristo tenía como 12 años me senté y lo pensé yo estudié otras religiones pero cuando encontré la verdadera dijo ella yo vine a Cristo y le traje mi caso mi alma mi todo a él y dijo ella y desde entonces no he tenido preocupación dijo pues él prometió encargarse de todos mis problemas y dijo si él no es lo suficientemente grande para hacerlo sé que yo no soy lo suficientemente grande para hacerlo entonces ¿de qué sirve que yo me preocupe? ¿lo ven? así es Cristo prometió que llevaría todas sus ansiedades echad vuestra ansiedad sobre él entonces ¿por qué andan preocupados ustedes? la preocupación aumenta la presión la presión hace explotar así que echen su ansiedad sobre él y dejen de preocuparse muy bien ahora pues dice usted ¿cómo lo hago? simplemente confíe en su promesa él hizo una promesa que él lo haría aún en el momento de la muerte cuando el ángel de la muerte venga a la habitación oh hermano yo sé que voy a estar nervioso oh no usted se encuentra en el refugio no no usted sabe que se va a morir tendrá que partir de alguna manera así que entre en el refugio siéntase seguro correcto usted está seguro mientras esté en el refugio recuerde él murió por usted él tiene cuidado de usted él murió por usted ahora veamos esto usted dice hermano Rannan ¿quiere usted decir que cuando el ángel de la muerte esté tocando la puerta que uno no debe acumular vapor no ni un poquito bueno ¿cómo hago eso? venga al refugio eso es todo pues usted dice hermano Rannan bueno esperen un momento tomemos a Israel allá en Egipto llegó el tiempo cuando Dios dijo enviaré al ángel de la muerte por la tierra y me llevaría todo primogénito de las familias a no ser que haya sangre en la puerta esa tremenda noche de la pascua ahora aquí está Israel un pueblo con una promesa camino a una tierra prometida y ellos es la noche de pascua el ángel de la muerte anda por la tierra y oímos un grito en la calle más abajo nos asomamos dos grandes alas negras vienen batiendo por la calle ¿piensan ustedes que Israel estaba todo alterado? no señor la muerte estaba a la puerta el niño se asomó por la ventana él es el mayor de la familia él ve ese ángel grande y negro se asoma y dice papá ¿me amas? seguro hijo yo te amo bueno papá ¿acaso no soy tu primogénito? sí lo eres hijo mira allí papá ese ángel se llevó a ese niño yo lo conocía jugué con él oh papá aquí viene hacia la casa pero hijo ves allí el lintel de la puerta aleluya papá ¿me llevará él? no señor hijo él no te puede llevar ¿por qué? esa es su promesa cuando yo vea la sangre pasaré de vosotros vuelve a tus juguetes y ponte a jugar hijo no tienes de qué preocuparte estamos en el refugio de Dios deja escapar el vapor Israel podía reposar y leer la Biblia mientras los demás gritaban y acumulaban vapor Israel estaba tranquilo ¿por qué? la muerte estaba allí mismo a la puerta ¿qué importaba? no les podía hacer daño así que cuando la muerte venga a nuestra puerta gloria a Dios mientras que lo requerido por Dios la sangre haya sido puesta en el dintel de mi corazón ¿qué importa? no me puede molestar el médico le dice a usted que se va a morir mañana ¿qué importa? la sangre está en el dintel usted tiene que morir de todas maneras pero si esa sangre ha sido aplicada hay una resurrección que viene para mí amén Israel podía estar tranquilo no tenían que acumular vapor porque sabían que el ángel de la muerte no podía herirlos ellos estaban bajo la sangre esa era la manera provista por Dios ahora noten dicen ¿puedo estar seguro de eso? ahora cristianos aquí estamos ¿podré yo estar seguro de eso? hablé de eso el domingo pasado en la noche ahora Israel era un pueblo bajo un pacto y una promesa el pueblo de Dios a ellos les había sido prometida una tierra donde fluía leche y miel así que ellos ellos jamás habían visto esa tierra ni uno de ellos había estado allí no obstante les había sido prometida ¿ven? ellos no habían estado allá ellos no sabían nada de la tierra sin embargo les fue prometida esa tierra y ellos salieron de su esclavitud de la mano de Dios por medio de su profeta y peregrinaron profesando que eran peregrinos y advenedizos e iban a una tierra que jamás habían visto o que ninguno de ellos había llegado a ver piénsenlo entonces llegaron cerca de la frontera había un gran guerrero entre ellos llamado Josué Josué es por significa Jehová Salvador y Josué cruzó el Jordán a la tierra prometida y volvió con la evidencia que era una tierra buena ellos trajeron un racimo de uvas que se necesitó de dos hombres para cargar era exactamente lo que Dios dijo fluía leche y miel eso debió haberlos hecho regocijar a todos porque Josué volvió con la evidencia de una tierra que nadie conocía la cual Dios había prometido darles ven porque ellos estaban tenían una promesa de una tierra y estaban de camino a ella ahora un día la raza humana cayó en una trampa y alguien vino a la tierra con el nombre de Jesucristo Jesús significa Jehová Salvador y Él bajó al Jordán de la muerte cruzó el Jordán en la muerte y se levantó la mañana de Pascua con la evidencia de que un hombre puede vivir después de morir aleluya la muerte no es el fin Jesús lo probó que un hombre puede vivir después de que muere Él se paró ante ellos y dijo antes de irse Él dijo en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho yo voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os preparara el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis y la mañana de la Pascua después Él murió a tal grado que la luna y las estrellas y el sol se avergonzaron Él murió y el soldado romano le atravesó el corazón con una lanza y el agua y la sangre se habían separado Él fue el más muerto entre los muertos Él fue al sepulcro como cualquier hombre su alma fue al Hades como dice la Biblia pero en la mañana de Pascua Él regresó de la muerte del Hades y del sepulcro y dijo yo soy el que estuve muerto y sé aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y el infierno yo soy un hombre ellos dijeron lees un espíritu dijo denme un emparedado de pescado y Él comió pescado y pan Él fue un hombre que murió y fue a esa tierra y regresó con la evidencia que un hombre puede vivir después de la muerte ¿qué tiene que ver la muerte con nosotros? Amén dejen escapar la presión ahora no solo eso sino que Él nos dio la promesa ¿qué fue? Él nos dio las arras de nuestra heredad Él dijo ahora para probarles esto a cada creyente ustedes ahora están caminando aquí abajo en incredulidad ustedes no creen la palabra ustedes están caminando en pecado en las cosas del mundo pero el que en mí cree tiene vida eterna una vida que no puede morir noten ahora cuando recibimos su espíritu nosotros que una vez estuvimos muertos en pecado y transgresiones Él nos da un nuevo nacimiento vida nueva ¿qué hace Él? Él nosotros morimos y somos sepultados en Jesús nosotros resucitamos en el espíritu de las cosas mundanas a las cosas celestiales y en esta noche nosotros estamos sentados juntamente en lugares celestiales en Cristo Jesús ¿cuántos cristianos aquí todavía aman al mundo? si lo aman ustedes no son cristianos usted es alguien que profesa cristiandad y no alguien que la posee porque cuando un hombre ha probado de Cristo él ya ha muerto a las cosas del mundo y de ninguna manera siente ningún deseo de regresar a eso ¿qué hace? la vida dijo Pablo que una vez viví ya no la vivo yo aunque vivo no soy yo más vive Cristo en mí ¿por qué? Él lo levantó de la bajeza de este mundo pecaminoso a un lugar en el que nosotros mismos podemos mirar atrás y ver de dónde hemos venido gloria miramos atrás y vemos donde una vez vivimos ahora no vivimos igual ¿qué es? es la confirmación de que estamos muertos y nuestras vidas están escondidas en Cristo por Dios y estamos sellados por el Espíritu Santo y nos hemos elevado por encima de esas cosas entonces estamos vivos teniendo la misma evidencia con la que él regresó como prueba para nosotros la tierra la tierra es gloriosa y este es el anticipo esta es la zarras de nuestra salvación es el primer dinero que asegura el contrato gloria esto asegura el contrato de Dios el que oye mis palabras y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación sino que ha pasado de muerte a vida queje escapar la presión hermano si señor amén lo captan miren igual como Elías ese gran profeta un tipo de Cristo Eliseo el tipo de la iglesia que una doble porción vino sobre ese profeta él llegó al Jordán cierto día un tipo de este día de este gobierno y las cosas que ahora tenemos Acab Jezabel y demás como ustedes recuerdan mis sermones sobre Jezabel y noten cuando Eliseo seguía a Elías había una razón amén a donde lo llevó al Jordán a Ramón de Galahal a la escuela de los profetas y allá al Jordán por ese camino es que él lo lleva a uno por justificación santificación y a morir para recibir vida amén no a una denominación o algún credo sino a la muerte del Espíritu Suyo para que usted pueda nacer de nuevo y Eliseo Elías golpeó esa agua cruzó caminando el Jordán y Eliseo lo siguió y cuando Eliseo regresó de nuevo a esa tierra del otro lado regresó con una doble porción hoy nosotros seguimos a Jesús en su muerte sepultura y bautismo muerte sepultura y resurrección más bien por el bautismo nosotros le creemos nosotros morimos a las cosas del mundo confesamos que nada somos nos bautizamos en su nombre somos sepultados con él en el bautismo resucitamos con él en la resurrección nuestros espíritus viven por encima de las cosas del mundo entonces es que estamos en Cristo ahora tenemos una porción cuando regresemos de la frontera de la muerte del Jordán tendremos otra porción los cuerpos que ahora tenemos con los espíritus que tenemos tienen las arras el espíritu santo que no puede morir porque es parte de Dios y los cuerpos en los que vivimos el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida vida eterna y yo lo levantaré en el día postrero amén dejen escapar el vapor te importan bombas atómicas o cualquier otra cosa que venga déjenos que hagan lo que de esto nosotros tenemos vida eterna por Jesucristo nuestro Señor entonces que nos importa a nosotros lo que el mundo tenga que decir que nos importa a nosotros la presión eso no tiene importancia para nosotros ¿por qué? porque nosotros podemos dejar escapar la presión ven ven donde se encuentra cual rosío el perdón brilla doquiera de día y de Jesús del mundo es la luz ahora con nuestros rostros inclinados levantemos las manos andaremos en la luz hermosa luz ven donde se encuentra cual rocío el perdón brillando quiera de día y de noche Jesús del mundo es la luz nuestro Padre celestial Satanás ha perdido la batalla solo tengan paciencia no acumulen vapor parado aquí predicando acerca de dejando escapar el vapor y Satanás pensó que me podía sacar del púlpito e impedirme hacer este llamado al altar no señor en mi corazón algo ardía decía aquí hay alguien hay alguien en busca de esa roca te agradecemos Padre por la victoria cuando esa última persona caminó hacia el altar las luces se encendieron él vio que había perdido entonces mejor entregó la batalla aquí parado esta noche está ese número de gracia cinco almas preciosas cinco J E S U S F A I T H Grace G R A C E oh Dios tú eres Dios tú nunca fallas siempre estás correcto estoy viendo parada aquí al lado a la hija de la hermana Wilson puedo recordar a esa niña recuerdo cuando tú la llamaste recuerdo la noche en Newmarket hace muchos años aquella noche allá recuerdo eso señor aquí a su lado se para una señora ha venido desde Nueva York para peregrinar con nosotros aquí de pie hay un joven y una joven precisamente en este momento decisivo cuando el mundo está acá afuera haciendo toda clase de danzas inmorales y alboroto ellos han venido en busca de esa roca al final del altar hay un joven sus manos están levantadas él él quiere encontrar la roca Jesús tú eres esa roca y tú dijiste esto donde están dos o tres congregados en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos entonces esa roca ahora está aquí podría parecer muy extraño padre muy sencillo tú haces las cosas muy sencillas para que nosotros no erremos pero por cuanto ellos se levantaron de sus asientos y acudieron al llamado por esto Satanás trató de impedirlo él lo intentó con todo esfuerzo posible pero perdió ahora como tu siervo voy a poner mis manos sobre ellos y pronuncio tus bendiciones y Dios que los siga pues si ellos son honestos y sinceros en seguir la dirección del espíritu yo hago lo mismo ahora yo pido que el alma de mi hermana jamás perezca que el deseo de su corazón por la vida eterna le sea concedido en el nombre de Jesucristo pongo la mano sobre mi hermana y sé que le han venido muchas pruebas yo sé que ella ora por su niño querido conozco al padre mientras las lágrimas le corren por las mejillas en esta noche cuando él entregaba esa pequeña porción como diezmo también esta mañana cuando oramos ellos encomendaron el niño al Señor y Dios esta madre y padre aman al niño y Dios ellos quieren un lugar donde puedan dejar escapar el vapor y saber que todo está bien padre te lo hemos encomendado tú lo concederás nosotros no tenemos temor dale a ella ahora mismo esa seguridad padre en el nombre de Jesús yo oro y padre este joven y esta joven vinieron juntos así que pongo mis manos sobre ellos ellos han venido para dejar escapar vapor una pareja joven como esta jóvenes apuestos sabemos que ellos son la propia carnada del diablo si tan solo él logra usarlos pero ellos han sido como tizón que ha escapado del fuego ellos vinieron porque quieren hallar ese resguardo ellos quieren llegar al lugar donde simplemente pueden soltar ese vapor dejar escapar la presión aquietarse delante de Dios y saber que él es Dios yo oro padre tú les des esa bendita seguridad ahora mismo toda pequeña escama sea desprendida ahora mismo este joven aquí señor parado con sus manos levantadas ese último y tan pronto él se levantó y pasó las luces se encendieron ese era el número que tú querías ese fue tu llamado todo lo que el padre me ha dado vendrá lo único que nosotros tenemos que hacer es sostener la palabra allí y aquellos que el padre ha ordenado a vida seguirán y ahora él ha venido él quiere encontrar esa hendidura señor para sentarse y descansar por un momento yo oro Dios que lo guíes a esa hendidura ahora mismo permite que todo grillete sea roto permite que todo toda oposición que haya perturbado alguno de estos que se desprenda ahora de ellos permite que esa cosita ese poquito de mal humor ese poquito de lo que sea el poquito de mal genio esa pequeña preocupación esa duda ese pequeño pecado que los acecha señor como hermano de ellos y siervo tuyo yo intercedo por ellos como si me parara entre los que viven y los muertos Dios yo reclamo sus almas yo reclamo la victoria para ellos por la obediencia al llamado al altar y sabemos que Satanás intentó detenerlo sin embargo los reclamamos yo lo hago ahora como siervo tuyo y los presento a Jesucristo como los trofeos de su gracia los trofeos por la presencia del Espíritu Santo en esta noche que los llamó bajo condiciones difíciles y los trajo a la roca que ellos ahora puedan bajar la presión y que sepan que Jesús dijo que ningún hombre puede venir hasta que yo no lo haya llamado y todos los que vienen yo les doy vida eterna y los levanto en el día postrero es asunto terminado señor yo te los presento ahora en el nombre de Jesucristo amén Dios los bendiga allí parados mientras regresan a sus asientos vayan y sepan que todo lo que desearon y que todo pecado que los acecha y cosa errada queda bajo la sangre ha concluido lo crees tú lo crees tú lo crees tú hermano lo crees tú hermana lo crees tú entonces eso eso no es que será eso ya ha sido hecho es verdad está en tiempo pasado Dios los bendiga es lo mejor de la vida y vida eterna lo cual ahora poseen ustedes han escalado sobrepasando el pecado el pecado queda bajo sus pies de qué me sirve pararme aquí y decirles algo errado yo sería contado como un engañador al final del camino ven ustedes han recibido vida eterna porque han creído en el señor jesucristo ahora dejando a un lado todo pecado y todo grillete vayan libres dejen escapar el vapor ustedes son cristianos ustedes han sobrepasado el pecado y ustedes tienen las arras de su salvación eterna porque cristo los ha recibido ahora no dijo él ninguno puede venir a mí si el padre no le trajere y todos los que vienen yo les daré vida eterna y los resucitaré en el día postrero entonces es asunto terminado amén todo ha concluido dios los bendiga ahora sea bondadoso con ustedes lo aman ustedes allá afuera yo le amo yo le amo porque él a mí me amó y me compró la salvación allá en la cruz cuántos sienten que toda la presión ha desaparecido yo he anclado mi alma en descanso eternal no vago en tinieblas ya más la tempestad puede a mi alma sechar pero en cristo por siempre salvo soy como en la historia de charles westley en sus vacaciones allá junto al mar cierto día él tenía allí una cabañita él estaba estudiando el señor lo guió allá él estaba estudiando o dios se movía sobre él para darle un himno y él no conseguía él no conseguía nada para empezar él empezaba algo y la inspiración lo dejaba entonces se fue a caminar por la orilla del mar oyendo las olas y pensó que encontraría inspiración en las olas que sonaban de repente vino una tormenta nada ocurre por casualidad todo es ordenado por dios no importa lo que suceda todas las cosas van a orar para bien y él comenzó hacia su cabañita al hacerlo los vientos comenzaron a soplar él pensó oh el viento me arrastrará de aquí y de de la orilla antes de que llegue allá y él se acomodó el saco y comenzó a correr y algo voló contra su pecho él miró y era un pequeño gorrión vino a refugiarse él simplemente lo tuvo en su pecho hasta que pasó la tormenta y hubo salido el sol él sacó el pajarito sobre su dedo y lo soltó para que volara y él se fue volando y entonces le vino la inspiración roca de la eternidad abierta para mí sé mi escondedero esos grandes escritores de salmos inspirados y de las cosas y de las cosas que hoy tanto disfrutamos ustedes dicen serán esos salmos inspirados Jesús se refirió a ellos cuando estuvo aquí en la tierra dijo no está escrito en los salmos David dijo cierta y cierta cosa seguro que son inspirados es como predicar o cualquier otra cosa eso es inspirado estoy tan contento de tener un refugio otro refugio no tengo seguro mi esperanza entera está en Cristo y en su santidad cuando doquier hay ansiedad es toda mi seguridad pues en Cristo la roca eternal todo lo terrenal es movediz un arenal no importa lo que sea Dios los bendiga ahora su pastor el hermano no lamento que Satanás apagara las luces Dios obtuvo la victoria de todas maneras Amén